Con una gran concurrencia se llevó a cabo la primera reunión de la Corporación de Profesores Jubilados de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, dando así comienzo a su calendario 2017. Esta reunión contó con la visita del directorio de la FMDA y un asistente social del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama. Vinimos a ver principalmente sobre las ofertas programáticas que tiene el gobierno de Chile, considerando que hay muchos adultos mayores o organizaciones de adultos mayores que nos desconocen estas ofertas programáticas donde ellos pueden postular a diferentes proyectos, fondos concursables, donde pueden dar solución a algunas inquietudes y necesidades que ellos tienen como adultos mayores y como agrupación. Esta reunión es la primera del año, es más bien para organizarnos nuevamente e informar las actividades que vamos a tener para este año. También para estar al día de todo lo que va a ser nuestra asamblea ahora en abril. Hoy día fue una reunión bien interesante porque vinieron la directiva del Magisterio y vino también una señora asistente social de Senama. Estas reuniones siempre nos entregan información, nos entregan también cosas nuevas que nos sirven a nosotros como grupo y como adultos mayores. La primera vez que estoy en este encuentro con tantas damas, profesoras, a la mayoría ubicadas, los nombres se me van un poco, pero ha sido bonito, una experiencia bonita de otras personas como yo, ya alejados de la docencia, buscamos otras actividades, podemos decir, aparte de las que tenemos diariamente, encontrarnos siempre es bonito. Esta agrupación de profesores jubilados mantiene el nexo entre la FMDA y sus profesores aún en su etapa de descanso en la que se encuentran alejados del aula, permitiéndoles participar durante el año en diversas actividades.